Bienvenidos a otro video más de ¿Sabías que? Para todo el mundo, empezamos. ¿Sabías que una ballena azul puede pesar hasta 30 elefantes y hasta 3 autobuses grandes? ¿Sabías que un oso en hibernación pierde hasta un 25% de su peso corporal? ¿Sabías que el esqueleto de un elefante africano representa aproximadamente el 15% de su peso corporal? ¡Wow! Eso fue intenso.